La acomodan suja del sector izquierdo del ataque del Depor Maldonado. Veo 2-4, 6-7 hombres en el área buscando el cabezazo para el equipo del Depor Maldonado. Va Deportivo en este minuto 20 del primer tiempo. Ese empate aquí en Trinidad, 0-0. Va a caer esa pelota, se mueven las parejitas en el área. Y en el centro llovió, saca esa pelota Rodríguez. Trata de meter la contra, va para López, corre López. Se está frenando por allí Facundo Rodríguez, cambió y termina en gol. Y termina en gol, y termina en gol, y terminó en gol de Boston River. Gol, gol de Boston River. Apareció en el minuto 21 para facturar, mal parado el Depor Maldonado en el fondo. Probó el hombre del Boston y allí aparecía su compañero para mandarle a guardar. Gana Boston River sin merecer uno aquí en Flores, 1-0. Y fue un gol en el que termina tomando de su propia medicina el equipo deportivo Maldonado. En ataque, el equipo hoy vestido de blanco. De contragolpe salió el equipo de Boston River. La defensa de vigilancia que vuelve a fallar. No habían tomado a los posibles receptores de un rebote. Salieron rápido, por las espaldas, por el otro lado aparecieron los jugadores de Boston River con total libertad. Pelota al medio, solo fue tocarla. Gana Boston River. Y es cierto, no lo merecía. De un córner a favor de Deportivo viene el gol de Boston River. Que marca claramente el desbalance que tenía Deportivo en esa situación de juego. Lo mejor que mostró Boston River es la transición entre defensa y ataque. Y lo vuelve a mostrar. Córner a favor de Deportivo, salía en largo. Rápidamente se la juega en Alberti. La aguanta por izquierda, la cambia a la derecha. Para la llegada del número 22, Alessander Machado. Que con toques certeros de derecha, vence al guardameta Reyes. Gana Boston River. Había tenido menos la pelota que Deportivo y había llegado menos al área. Sin embargo, con una salida rápida encuentra el gol. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Dice, vení, pero vení. No, ¿para qué va el juego? Va a venir el tiro de esquina. Para el desforo Maldonado. Jugaron en corto. Allí tocaron la pelota. Van a meter en el área. Mirá qué manera esa aprovecha. Ay, la contra. Ay, tres contra uno. Termina en gol. Tres contra uno. Si le hacen bien, termina en gol. Se viene Boston River. Va por el segundo. Va por el segundo. Gol de Boston River. Gol de Boston River. Te dije. Si le hacían bien, terminaba en gol. Boston River 2. Deportivo Maldonado 0. Pero nos agarraron de hijos, no. De nietos ya. Gana el Boston. 2 a 0. Y otra vez la misma receta. Otra vez el mismo problema. Está bien. Es cierto. Tenés que ir a buscar el empate. Pero ¿dónde estaban los defensas? ¿Dónde estaban los volantes? Se esfuma Deportivo Maldonado contra un equipo que de contragolpe le encontró la receta para dejarlo mudo al departamento. Practicidad en el fútbol vale y vale mucho. Lo ha mostrado el equipo Boston River. Nos aburrimos en el comentario de señalarlo. La transición rápida que hacía entre defensa y ataque. Pelota en cuarta zona del equipo Boston River. Salida por derecha. Lo hizo muy bien Alan Rodríguez, el número 8. Que corrió rápidamente la pelota ante un Deportivo Maldonado que estaba desbalanceado. Defendía con uno, como lo señalaba Luis Morales en el relato. Y atacaban tres. Fue, la cruzó muy bien a la izquierda. Y el futbolista Martín Fernández, que había entrado al minuto 63. Con toque certero, llegando por la zurda. Con un remate muy bien de izquierda. Batió al guardameta Reyes. Y pone el partido más que difícil para Deportivo Maldonado. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.